¿Los comerciantes pueden presentar medidas legales ante estos cambios? En función del proyecto que está promoviendo el Consejo Deliberante, del proyecto que lleva adelante de la consulta popular vinculante, en función de un proyecto alternativo de reordenamiento del tránsito, los comerciantes van a plantear una cautelar para que se frenen las medidas que se están implementando, hasta tanto no tengamos el resultado de esa consulta vinculante y también de los informes técnicos respectivos que se exige para este tipo de cambio. Además, cabe aclarar que no solamente en la mesa se ha sentado a negociar el Ejecutivo con la empresa de transporte que tiene el monopolio del funcionamiento del transporte público, sino tampoco que no se ha consensuado esta decisión que están queriendo implementar bajo el nombre de reordenamiento del tránsito. Hace seis meses que estamos peleando esto, tratando de llegar de algunas partes, poderlo hablar. Lo que sí veo que cada vez más gente nos está acompañando en esto, porque ya hemos juntado más de 4.000 firmas en los negocios, con el no cambio a las calles, buscarle la forma de arreglar esto. Lo que sí, por ejemplo, estamos hablando con el señor Sergio Saavedra, que de la CTA, que él proponía, y más con otra gente más, que hemos estado reunidos, que parar esto seis meses, que nos sentemos todos a la mesa y hablemos. 17 de julio es la fecha señalada para los cambios. Bueno, si lo quieren hacer que lo hagan, pero esto va a traer un resultado malo, porque esta gente no va a parar, vas a dar vuelta a las calles y la gente no se va a cruzar de brazos. Esto va a traer problemas, consecuencias para el intendente, que es una lástima, ¿viste? Hay que sentarse y consensuar y que esto salga para bien de la ciudad. Comerciante, ¿de qué zona del centro de Paraná? Calle Gualeguaychú, entre Yrigoyen e Ilía. O sea, estamos justo a una cuadra de donde se enangosta Calle Gualeguaychú. A nosotros, principalmente, lo que más nos va a embromar es el tema del estacionamiento, que nos saquen una mano, sobre todo la que está en nuestros comercios, el estacionamiento. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, si no para en la puerta del negocio, no viene a comprar directamente. Eso ya lo hemos comprobado.